Amigos, buenas noches, con el gusto de siempre los saludo y en esta ocasión quiero presentarles estas cañitas, unas cañitas que son telescópicas, pero que a diferencia de muchas cañas telescópicas que están por ahí en el mercado, que son de baja calidad, estas cañas son enteramente hechas de grafito, tienen terminados en aluminio anodizado para su uso en agua salada, las guías son de doble pata, con interior no de cerámica, sino de circonia, es decir, es una caña telescópica de alta calidad. Estas cañitas tengo en dos tamaños, tengo en 7 pies y en 6 pies 6 pulgadas, la acción de ambas es acción media pesada, para líneas desde 10 hasta 20 libras, por lo que las pueden utilizar bien en agua salada, y además estas cañitas tienen este estuche acrílico, que les ayuda a transportarlas, sin el peligro de que se puedan dañar las anillas, que es de lo más frecuente de que se puedan dañar. Grandes productos de gran calidad, a un super precio aquí con nosotros, yo me pongo a sus órdenes, y espero que estas cañitas les puedan ayudar en sus pescas. No nos despedimos, nos estamos viendo en mis siguientes publicaciones, en mis siguientes productos, y les deseo como siempre la mejor de las pescas. Gracias. Gracias.